Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría a Luis Diego López ante la Universidad Católica por la fecha 23 Campeonato Plan Vital 2022, con campos en el arco, Andía, Gomínguez, Tapia y Castro en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Morales, Ojeda, más arriba Poblete, Vargas y Azadi, y en el ataque estaría solo Ronnie Fernández. Por su lado el equipo del técnico Ariel Holland comenzaría con Ditur en el arco, Paro, Cahelmacher, Ampuero e Isla conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Saavedra, Awet y Pinares, y en el ataque tendríamos a Orellana, Sanpedri fue en salida. Cabe resaltar que este partido se jugará el 27 de agosto a las 3 de la tarde, horario de Chile. Ojo que en la tabla de posiciones, la Universidad de Chile se encuentra en el puesto 13 con 22 puntos, mientras que la Universidad Católica se encuentra en el puesto 11 con 27 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.